Corte 44 ¿Qué tal Rafael? Te saludo con mucho gusto desde este bellísimo puerto donde, como bien refieres, mañana iniciará este encuentro de mandatarios que integran la Alianza del Pacífico. Los trabajos han iniciado ya desde hoy con el quinto encuentro empresarial y justo en este momento los cuatro mandatarios que integran la Alianza, Sebastián Piñera de Chile, Martín Vizcarra de Perú, Juan Manuel Santos de Colombia y Enrique Peña Nieto de México, asisten en este momento a la clausura de los trabajos del quinto encuentro empresarial. Gracias, Rafael. Gracias, Rafael. Quizá el dato más relevante es que se ha conseguido que el 96% de los productos y servicios que se intercambian entre estos cuatro países circulen libremente. El presidente Peña ha dicho que esta será su última intervención en la Alianza del Pacífico, el presidente colombiano también, quizá su último viaje internacional del mandatario colombiano porque está próximo, como le decíamos, a dejar su mandato. Y ha sido precisamente el presidente de Chile, Sebastián Piñera, que por cierto está cumpliendo su segundo mandato una vez que ha sido reelecto en su país, pues les ha dicho a ambos mandatarios que hay vida después de la presidencia. Rafael, el reporte que tenemos hasta este momento desde Puerto Vallarta. Muchas gracias. Gracias, Belén Zapata, nuestra compañera, desde el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, la presencia de los mandatarios en la décimo tercera cumbre de la Alianza del Pacífico. Hasta aquí la información por su atención. Muchas gracias.